Hoy, 28 de diciembre, siempre en época de revolución, en época de independencia, en época de patria como la que estamos viviendo, es un día muy especial, porque es el día donde nuestro comandante en jefe Hugo Chávez siempre lanza su mensaje de patria, su mensaje de revolución a los soldados y soldadas de la patria. Es el día para hacer el balance de los avances, es el día para reivindicar la historia gloriosa en cada territorio de esta tierra sagrada que vio nacer a los más grandes de los libertadores de todo este continente y que formó los más grandes ejércitos de libertadores conocidos en la historia de estas tierras. Hoy, 28 de diciembre, traemos desde La Habana, Cuba, tierra libre de América también, el mensaje de nuestro comandante en jefe, presidente de la república, comandante Hugo Chávez y comandante en jefe de la revolución bolivariana. Simultáneamente, en estos minutos del mediodía de este 28 de diciembre, los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral, que es el concepto por el cual nuestro comandante en jefe ha venido organizando la nueva doctrina y la nueva estrategia militar soberana de esta revolución bolivariana de nuestra patria, simultáneamente se están dirigiendo con sus respectivos mensajes enviados y redactados por nuestro comandante en jefe desde La Habana. Así que, en su nombre, bajo sus órdenes e instrucciones, nosotros, como miembros de su gobierno y yo como vicepresidente ejecutivo, subordinado absolutamente a su mando y presidencia, leo en su nombre este mensaje lleno de amor y de orientaciones bolivarianas a los soldados y soldadas de la patria. Saludación de Navidad y fin de año del comandante en jefe a la región estratégica de defensa integral región oriental, queridos compañeros y compañeras de armas, con el más profundo sentimiento bolivariano y socialista, quiero dirigir esta salutación de Navidad y fin de año a los combatientes y a las combatientes que en esta región estratégica de defensa integral encarnan el espíritu libertario de la patria bolivariana y socialista. A las mujeres y los hombres que en la región oriental son el pueblo en armas, en posición de combate por la paz y por el porvenir. Elevo mi voz para transmitirles, camaradas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el renovado y fraterno testimonio de respeto, admiración, gratitud y cariño del pueblo heroico de Simón Bolívar. En este tiempo de Navidad, de advenimiento del Mesías y de su buena nueva liberadora, me ha tocado batallar nuevamente por mi salud, para seguir consagrándome por entero a la felicidad de Venezuela. Aquí, en La Habana, en la Cuba revolucionaria, me siento pleno de fe en Cristo Redentor, en su misericordia infinita, pleno de fe en el amor de nuestro pueblo, que me sana con sus oraciones y bendiciones de cada día, pleno de fe por el compromiso y la lealtad que la Fuerza Armada Revolucionaria me está demostrando en esta hora tan compleja y difícil. Es tiempo de Navidad y necesario recordar el verbo de Jesús al dirigirse a los humildes, a los pobres de la tierra, cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Bien podemos afirmar en sentido genuinamente crístico que el pueblo de Simón Bolívar es luz del mundo, al punto de que las hermosas palabras con que el escritor cubano José Lezama Lima es el exaltar al pueblo de José Martí al inicio de la Revolución Cubana son enteramente aplicables a la inmensa humanidad venezolana de hoy. Comillas, José Lezama Lima, mostramos la mayor cantidad de luz que hoy por hoy puede mostrar un pueblo sobre la tierra. En el año 2013 van a cumplirse 200 años de la campaña admirable que comandara el libertador Simón Bolívar, pero también van a cumplirse 200 años de la otra campaña admirable, de la gesta que liberó al oriente venezolano en el año 13. El 13 de enero, un grupo de patriotas bajo el mando del entonces coronel Santiago Mariño zarpaba desde el islote de Chacachacare. Con Mariño venían piar los Bermudes, Izaba, Maneiro y junto a ellos un joven oficial de Comaná llamado Antonio José de Sucre. Entre enero y agosto de 1813 la región oriental se convertiría en territorio libre gracias al heroísmo de sus hijos e hijas. Recordemos estas palabras escritas en el acta de Chacachacare el 11 de enero de 1813 marcadas por el más sagrado de los compromisos patrios. Comillas. Impulsados por un sentimiento de profundo patriotismo resolvemos expedicionar sobre Venezuela con el objeto de salvar esa patria de la dependencia española y restituirle la dignidad de la nación que el tirano Monteverde y su terremoto le arrebataron. Mutuamente nos empeñamos nuestra palabra de caballeros de vencer o morir en tan gloriosa empresa y de este compromiso ponemos a Dios y a nuestras espadas por testigo. En la vanguardia va con nosotros mi general en jefe Santiago Mariño el libertador de Oriente seamos dignos siempre del ejemplo de los héroes y heroínas de esta gloriosa tierra oriental. Camaradas combatientes por Venezuela una de las razones más poderosas para que hoy tengamos patria residen que el pueblo venezolano cuenta con una fuerza armada leal y verdaderamente bolivariana y por tanto real y verdaderamente nacional. Un cuerpo esencialmente patriótico popular, revolucionario, antiimperialista y socialista. Cita el comandante Chávez parte del discurso de angostura. Comillas, mi opinión es legisladores que el fundamento de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Decía nuestro libertador Simón Bolívar en el discurso de angostura. En este sentido no puedo dejar de reconocer la inmensa contribución de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para que en la hora presente tal mandato se convierta en realidad. Al respecto, vayan mis felicitaciones por la extraordinaria labor cumplida a través del Plan República en la elección presidencial del 7 de octubre del 2012 y en las elecciones regionales del 16 de diciembre del 2012. Ha sido una nueva demostración del apego a nuestra constitución del pueblo en armas para garantizar la victoria de todo el pueblo de Venezuela y de las instituciones democráticas. Es innegable el rol protagónico que está desempeñando la fuerza armada bolivariana en la construcción colectiva de una sociedad cada vez más justa. Una sociedad en transición hacia el socialismo. Un socialismo inédito que se deslinda, para decirlo, con Mariategui de cualquier forma de calco o copia. Por eso mismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe seguir consolidando el nuevo pensamiento militar venezolano y al mismo tiempo debe seguir cumpliendo su misión dentro de la realidad nacional con la mayor calidad revolucionaria. Igualmente, nos toca cuidar esa gran conquista histórica que es la unidad cívico-militar. Aquí, dice nuestro comandante en jefe, aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente. No puede detenerse. Las regiones estratégicas de defensa integral son parte de esta revolución militar. cada región estratégica de defensa integral es un firme y sólido baluarte para preservar la soberanía e integridad de nuestra patria. Y ello es así porque todas estas regiones responden al concepto amplio, extenso e integrador de la guerra de todo el pueblo, que es el concepto estratégico de la nueva doctrina militar bolivariana, rescatada de las raíces bolivarianas y orientada y construida bajo la conducción la mano, el genio, la inteligencia de nuestro comandante Hugo Chávez. Continuamos después de este pequeño comentario con el contenido con el contenido de la carta. Recordemos siempre las palabras del Padre Libertador, nuestro comandante infinito, cito al Libertador, yo sigo la gloriosa carrera de las armas sólo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Si de honor se trata, los militares y las militares de Venezuela lo están encarnando ejemplarmente y están forjando la libertad de la patria mereciendo en esta hora las bendiciones de todo nuestro pueblo. Yo siento resplandecer en cada combatiente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como quería Bolívar la invencible fuerza moral de todo un pueblo. Un pueblo que ha tomado la decisión irrevocable de conquistar la independencia definitiva de Venezuela. Compañeras, compañeros de armas, feliz Navidad y un venturoso año 2013. Reciban el abrazo fraterno de quien siente en su corazón de soldado el supremo honor y el infinito orgullo de ser su comandante en jefe. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Queremos el venezolano! Hugo Chávez Fría, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. era entonces la salutación oficial del presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana leída por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moro. Escuchemos. compañeros y compañeras de nuestra digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos cumplido con emoción y amor la tarea encomendada de transmitir el mensaje del presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que además queridos compañeros y compañeras pueblo en armas ustedes que tienen la responsabilidad de garantizar la paz y la soberanía de esta tierra sagrada de este pueblo sagrado de Bolivar deben saber que además del presidente del presidente en jefe ratificado por el pueblo soberano de acuerdo a nuestra constitución el pasado 7 de octubre Hugo Chávez el hombre el líder es comandante en jefe de una revolución verdadera popular antiimperialista y socialista y todo nuestro pueblo en unión cívico-militar reconoce a Hugo Chávez con el grado con el grado más alto que puede adquirir un revolucionario que es el de comandante en jefe de una revolución inédita que ha despertado a nuestro pueblo y que ha generado los aires de cambio y de liberación que hay en América Latina en el Caribe en este momento y que ha dignificado y reivindicado el nombre de venezolano de venezolana hoy sintámonos más que nunca de sentirnos venezolanos venezolanos bolivarianos bolivarianas y tenemos que decirlo en esta hora de la patria chavistas que es decir bolivarianos del siglo XXI socialistas del siglo XXI muchas gracias independencia y patria socialista y reivindicado